¿Qué es Eugenio Derbez? Informó Rosy Rivera, hermana de la cantante. Estamos haciendo el guión, ya tenemos a la escritora. Contamos con un productor que ha ganado varios premios Oscar y aunque no tenemos al director quiero que sea Derbez, para meterle un toque mexicano al filme, compartió. Recordó que hace poco se encontró con Derbez en una entrega de premios. Le dije, lo comprometí y aceptó, pero todo depende de que ya quede concluido el guión. Rosy Rivera explicó que el largometraje no estará centrado principalmente en la carrera de Henry Rivera, sino en cómo salió avante, de las dificultades, pues quiere que sea ejemplo de fortaleza y carácter para otras mujeres. En alguna ocasión mi hermana estaba hecha un mar de lágrimas porque no podía estar con Fernando, su único amor. Ella decía, apóstrofe, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué mi novio es un adicto? ¿Por qué fui violada y para qué? Pero minutos después se limpió las lágrimas y dijo, ya sé, todo esto es para que la gente aprenda de mis errores. Eso lo tengo grabado en mi pecho y quiero que cada lágrima que lloró Jenny ni se convierta en una persona levantada, indicó a la prensa. Rosy Rivera desea que su hermana sea ejemplo para otras mujeres que padecen el maltrato físico, emocional y psicológico, para aquellas que de pronto han visto sus sueños derrumbarse. Jenny es latina y mexicana, pero yo quiero que una mujer en Asia, África, Estados Unidos o de China al verla, diga, yo también puedo. Queremos enfocar la historia en la mujer que cometió errores y se levantó. Aclaro que nada tendrá que ver con la bioserie Mariposa de Barrigo inspirada en la intérprete de Inolvidable y la Gran Señora. Estará enfocada en su carácter, en aquello que provoca que una mujer le pegue a un fanático. Para ustedes quizá fue una locura, pero yo como familia la entiendo, es mi hermana y quiero que así entiendan su corazón. Respecto al documental que pretende mostrar las últimas seis horas en la vida de la llamada diva de, la banda, antes de morir el 9 de diciembre de 2012, reveló que pronto se echará a andar. Casi nunca se hace esto, pero tenemos las seis últimas horas de la vez que Jenny ofreció su concierto en Monterrey. No entiendo por qué, pero se grabó cuando ella baja del escenario y sube a ese avión. Solamente lo hemos visto la familia y yo, ahora queremos compartirlo con la gente, comentó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!